¿Quieres ser parte de la serie? Entra al link de la descripción, te va a llevar a Streamluts. Ingresas tus datos, compras un cofre, abrís el cofre y canjeás tus cartas. Hay un total de 25 cartas. Tienes la posibilidad de tener un mote, de generar un Pokémon, hacerme perder una vida y muchas, muchísimas cosas más. No esperes más y participa en la serie. Muchas gracias. ¡Bienvenidos a Pokémon Mega Nudlog! ¡Bienvenidos chicos a Tamagni! Fíjense que vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior. Capítulo. En el cual sinceramente no me acuerdo. Sinceramente lo grabé hace más de una semana. Bueno, hace tanto no. Pero en el tema de los directos entre esto y lo otro, sinceramente se me olvidó por completo. Te lo juro, te lo juro, no me acuerdo. Ah sí, habíamos combatido contra Brian. Contra Brian, es verdad, es verdad. Se me había olvidado, perdón, perdón. Es la peor presentación del mundo. Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior que combatimos contra Brian. Que nos destrozó el equipo. Efectivamente tenemos a Vika dormido, a Peter casi en toda la vida. Habíamos capturado a Jorge. A Jorge que era el Dunsparce. Es verdad, me acuerdo, me acuerdo. Se me acaba, tiene fuga, tiene fuga. Qué mala habilidad. Podría haber tenido dicha. Pero bueno, en fin. Al menos me encantaría que reventaran el botón de like. Me encantaría que se suscriban al canal si no están. Que estamos muy, muy, muy cerquita de los 6.000 suscriptores. Les quiero hablar un poquito. Primero que nada, voy a fijar las cartas que se canjearon. Y les quiero hablar qué pasó con el directo de ayer. En el directo de ayer, como informé tanto por Twitter, por Instagram y por el servidor de Discord. Que lo tienen abajo en la descripción. Informé que tenía que suspender el directo por problemas personales. Sinceramente, no quiero entrar en detalles. Simplemente les quiero pedir perdón. Les quiero pedir disculpas por haber suspendido el directo. La serie no se va a suspender, obviamente. En cuanto pueda, yo creo que mañana, a más tardar el martes. Lo iré informando igualmente de esto por Twitter y por Instagram. Así que síganme y activen la campanita que también lo voy a estar avisando por acá por YouTube. Sinceramente, no quiero entrar en detalles. Pero entre el lunes y el martes empezamos la serie sí o sí. Sí o sí. Porque quiero empezar la serie. Es una serie que tengo mucho hype. Muchas gracias por los mensajes que me llegaron. Todos me pusieron tranquilo, güipo. No sé qué está pasando. Pero te mando mis fuerzas, tranquilo. Muchos me preguntaron cómo estoy. Havix me preguntó cómo estoy. Los rompemosgres. En el servidor de Discord todos me mandaron fuerzas. De verdad que muchas gracias. Sinceramente, lo valoro esto un montón. Y estoy cayendo. Caigo en la idea de que la comunidad que tenemos en el canal es la mejor sin dudas. No tengo dudas. Deja que la comunidad es la mejor sinceramente. En fin. Las cartas. Cambio absolutamente. Pasamos página. Y vamos a ver las cartas que tenemos el día de hoy. Tenemos bastantes cartas. Tenemos dos cartas de la cura que canjió Germán Xo. Efectivamente, dos cartas de la cura. Lo cual nos permite comprar pociones. Lo cual está súper bien. Después tenemos una carta de bozarrón que es Germán Xo. Que dice, vamos Team Weddy que esto lo ganamos. Efectivamente, Germán Xo tiene. Germán Xo es un dios. Germán Xo es un dios. Creo que todas las cartas canjadas son por Germán Xo. Y es un puto dios. Es un dios. De verdad, Germán Xo. Muchísimas gracias por comprarme un cofrecito. Por ayudar tanto. Por apoyarme tantísimo. Es que creo que todos los suscriptores le tenemos que dar las gracias a Germán Xo. Bueno, también a Elisa. Que Elisa también está comprando muchos cofres. Pero Germán Xo es como el número uno. Creo que todos le tenemos que dar las gracias a Germán Xo. Porque sin él no podría haber canal. No podría subir contenidos. Y la serie no estaría siendo tan buena como la está haciendo. En fin. Después, canje una carta de saludo. Que dice. Quiero saludar a un amigo mío. Pero no puso el nombre. En fin. Germán Xo le manda un saludito a la carta de saludo. Le quiere mandar un saludito a un amigo mío. A un amigo suyo. Así que. Un saludito para el amigo de Germán Xo. Que no es el nombre. Pero bueno. Después tenemos. Otra carta de la cura. O sea, son tres cartas de la cura. Perdón. Es que lo estoy viendo directamente de Streamluts. Normalmente los tengo anotados. Pero no los anoté. En fin. Entonces son tres cartas de la cura. Una de bozarrón. Una de saludo. Dos cartas de reemplazo de Germán Xo. Togepi. F. F. Dos cartas de Togepi. Me lo voy poniendo por acá. Porque durante dos minutos. El Togepi va a estar en cámara. Hace mucho no salía, ¿no? Desde el combate contra Mystic. No salía. Y el Togepi va a venir en cámara. Y por último tenemos. Durante dos minutos va a estar el Togepi. Y por último tenemos la carta de bozarrón. Que dice. La carta de bozarrón dice lo siguiente. Wedi, recuerda a los subs que hay cartas de motes. Así que tal cual como dice Germán Xo. Les recuerdo a todos que hay cartas de motecito. Así que si van poniendo en los comentarios. Germán Xo va a estar dándole las cartas. Es que Germán Xo es que. Es un dios. Es un ángel. Es un ángel. Sinceramente. Voy a anotar justamente por acá. Entonces tengo acá la lapicera. Denme un segundito. Que lapicera. Virome se dice en otros países. No, creo que acá también se dice. A ver. Virome sí que se dice. ¿Cómo se dice en sus países la lapicera? ¿Pluma? No, pluma acá también se dice. No sé. Bueno. En fin. Recapitulando. Tenemos tres curas. Y dos minutos de tobe. Y dos minutos de reemplazo. En fin. El equipo lo acabo de mostrar. Este Jorge me parece. No me parece para nada interesante. Sinceramente. ¿Pero por dónde era? ¿No era por acá? No. Ah. En esta casa había que entrar. ¿Gosaría de usar otro remerente? No, no, no. ¿Y acá? ¿Acá habíamos entrado? Ah, es verdad. Los caminos subterráneos. Es verdad, es verdad. Es verdad. Hoy. Hoy toca al líder del gimnasio. No. No, 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 no. Hoy no toca al líder del gimnasio. No. Porque es que el líder de Surge. Nos revienta. Necesito. ¿Podemos comprar piedra lunar en Ciudad Carmín? ¿O estoy equivocado? Eh, por cierto. Germán me dijo que no tenía que ir a tal ciudad. Porque en tal ciudad como que se buggeaba el juego o algo así. Nunca te vi por aquí. Eres nuevo. Quiero una piedra lunar. Me dijeron como que en ruta 6. Nueva ruta. Nueva ruta. Se viene a captura. Se viene a captura. Se viene a captura loca. Podríamos pescar. Pero obviamente para el gimnasio nos viene muy mal pescar. Nos va a salir, no sé. Nos podría ser un Magikarp. Un Gyarados. Nos viene muy, muy mal para el gimnasio. A ver qué es esto. Un objeto. Caramelo raro. O sea, no está mal. No está mal. A ver si nos sale un tipo tierra. Un no sé qué podría ser tipo tierra. Que no sé, interesante. No sé. Vamos. Primer poco en de ruta. Que es ni más ni menos. Que un... Grimera Lola cuenta. ¿Cuenta? No. No. Nos viene muy bien. Es que nos viene muy bien para el gimnasio. Para ese rayo a Lola. Qué psíquico. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá hay un pequeño... Hay un dilema existencial. Porque ya tenemos un Grimera en el PC. Un Grimera Lola no es el mismo Pokémon. Es su variante evolutiva. Es decir, en el competitivo se puede llevar un Ninetales y un Ninetales a Lola. Por lo cual yo diría que debería de contar. No sé. ¿Qué opinan ustedes? Obviamente no puedo saber porque no es tan directo. No tengo el chat acá a la izquierda. Se lo voy a matar de cualquier golpe. Así que a ver si se captura. En teoría es otro Pokémon. A ver. Un Rattata no es lo mismo que un Rattata a Lola. Que cambian los tipos, cambian los ataques. Cambia absolutamente todo. Cambian, bueno, las debilidades. Sí, también cambian fortalezas. Sí, sí, que se meta fortalezas. Este Grimera Lola puede ser muy bueno. Más que nada por el tipo siniestro. Uno. Dos. Tres. Capturado. Perfecto. Ok. Lo capturo y de las muy malas. Si me dicen como que no cuenta, no vale. Lo cancelamos. Así de sencillo. Y este queridísimo Grimera Lola se va a llevar el mote. Estoy viendo que el capítulo tuvo 42 likes. A ver si podemos llegar a 50 likes. Sería espectacular. Subimos casi ahí nomás de los 50 likes. Se va a llevar el mote de Chopa. Chopa que es un suscriptor que está desde prácticamente el comienzo del canal. De verdad que muchas gracias Chopa por apoyar tanto la serie. En fin, Chopa. Y tal como dijo Germanxo, les recuerda que hay cartas de motecito para canjear. Así que para quien quiera mote que lo ponga en los comentarios. Y Germanxo va a canjear su carta con el nombre del respectivo suscriptor. En fin, por acá tenemos que bajar, ¿no? ¿O no? O si va un Magneton. Ay, porque el N2SUS va a tener un Magneton. Necesitamos algo. Tierra urgente. El Deliver nos regala algo. ¿Qué nos da? Max Elix. Ay, pensaba en la máxima posición. Me ilusioné. ¿No nos da nada más? No. Ah, está muy bueno esto de los Deliver. Te juro que me gusta muchísimo esa mecánica. A ver qué segundo pago en la ruta. Chicorita. Chicorita sale. Me dijo Germanxo que acá salían Grimers a Lola. Chicorita y algo más, me había dicho. Algo más que interesante también para el gimnasio. Chicorita. Está súper bien Chicorita. Si el Grimers a Lola está cancelado, sabemos que tenemos la posibilidad de tener un Chicorita. Voy a combatir, aunque no tenemos la cara de luchar, pero quiero... Necesitamos levelear un poquito. ¿Qué nivel? Joneche. Me cago. No, no puedo. No puedo tocarlo a Joneche. No puedo tocarlo. No puedo tocarlo. No puedo tocarlo. No puedo tocarlo. Que no puedo tocarlo a Joneche. Golpe aéreo. Que no puedo tocarlo. Que no puedo tocarlo con... Con el Lain. Un rayo bruja que le quite más de la mitad. Ah. Ah. Un pez de golpe aéreo. No me mata, no me mata, no me mata, no me mata. Uf. 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 Trumbake. Es el... El volador, el volador, el volador Nubzer. El volador no prende nada siniestro, nada... Es... No es última etapa de ultima. Nieve Polvo. Lo debería de matar. Lo mata bien Nubzer. Bien Nubzer. Nico sube el 36. Quiero, quiero. Agus Pro sube, no sube. Quiero que Agus Pro evolucione para que sea un Empoleon. Gol Dac. Con Gol Dac vi que está dormido. Como que no. Vamos con Peter. Peter no debería haber problemas. Tiramos un golpe de cabeza. Somos más rápidos. Somos más rápidos. Line 1 es bastante rápido. Chirrido me da igual porque somos más rápidos. Gol de cabeza y debilitadísimo. Agus Pro sube el 36. Va a evolucionar. Ya tengo miniatura. Ya tengo título. Ay, 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 ay. El título va a ser, no sé, la evolución más esperada o algo así. Si no vamos a combate contra la de The Surge. ¿Qué diría que no? Diría que hoy no hay combate contra la de The Surge. En teoría es el próximo capítulo. Empolion, qué rico. Qué rico. Lo bueno es que tenemos el tipo acero que nos cubre la habilidad al tipo veneno que tiene Clefairy. Y también la habilidad al tipo acero que tiene también Clefairy. Así que Empolion protege muchísimo a nuestro queridísimo Nico. Lo cual nos viene perfecto. Agus Pro, qué rico, qué rico Empolion. 93 de ataque especial. ¿Qué le pasa? 93 de ataque especial. Está loco, está loco, está loco, está loco, está loco. Está lo que hicimos, está lo que hicimos. En fin, por acá. Ciudad Carmín. Ok, Ciudad Carmín se viene... No, 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 no hay para curar. No hay para curar, en serio, en serio, en serio, en serio. Ruta 36. Espérenme, espérenme, no tengo nada para. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Hacemos... No quiero combatir, no quiero combatir. Voy a esperar, encontré un poco de un salvaje. Un Patrat, no había problemas. Para. Ay, con las renalonas me puedo curar. Mordisco, me saca nada. Venganza, venganza, me da igual. Drenadoras, perfecto. Vika se despertó. Y voy a poder ir curando vida con todo el equipo, gracias a las drenadoras. Que me curan poca vida, sí. Pero bueno. No. Algo es algo. Para ir más o menos, casi al 100% contra Aura. Venganza, entrenadoras. Y Patrat de visitado. Bueno, tenemos a Gus Pro casi con toda la vida. Vamos. Así. Peter tiene un objeto. ¿Qué objeto tiene Peter? ¿Qué objeto tiene? Vaya aranja, casi. Objeto se lo quitamos. A Nico no lo voy a poner de primeras. Pero, pero, ni de broma. Eh, no, no. Resumen tampoco. Quiero cambiarlo. Tengo uno de Q. Cambiamos, Peter. Ok. ¿Y la valla aranja? ¿A quién se la podría dar? Le voy a dar una valla aranja a Gus Pro para que vaya con toda la vida. Porque en vez de ir al curar, como que esto se puede. Se puede. Se puede. Incluso salgo perdiendo. Porque termino perdiendo una valla aranja. Salgo perdiendo. O sea, esto es válido. Es completamente válido. Se viene, se viene, se viene, se viene. Se viene y combate, se viene y combate, se viene y combate. Vamos con Lion de primera. Tiramos golpe de cabeza a lo que se mueva. Y a rezar. Y a rezar. A rezar. A rezar. Hola, güey. Hace tiempo que no te veo. Lo que me haces fue en el Monte Luna. ¿Qué haces aquí en Ciudad Carmel? Vengo aquí. Lele de Surge. Me reviente. El gimnasio está cerrado. El equipo Rocket está a bordo. El SS Anne. Esto causó un alboroto en la ciudad. Creo que Lele de Surge no va a poder luchar contigo ahora. Ay, gracias. 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 Habría que hacer el tema del SS Anne. Me dijo Germanzo que el SS Anne está loquísimo. Que el equipo Rocket ahí está loquísimo. Ya que no voy a poder batallar en el gimnasio, voy a estar al SS Anne. Gracias May por haber me avisado. Lo siento, no podré batallar contigo ahora. Gracias. Usó una valla. Sin problema, se voy a poner a encontrarte de nuevo. Quédate con mi ticket para que puedas tener acceso. Eso le decía a ese Anne. Ay, 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 ay. Usó una valla naranja de gusto, pero bueno. Mejor perder una valla naranja que perder el loque, la verdad. ¿Dónde está el centro? Acá está, acá está, acá está. Acá está, acá está. Ay, el centro Pokémon. Y podemos, podemos pescar en Ciudad Carmín. Se viene a pescar, la pescadera loca. Como no nos salga un Swampert, el gimnasio lo tenemos perdido. Acá, anti-quemar, bueno. Bueno, 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 bueno. No hay hierba alta. Porque es que si no nos sale, si no... Un poco, un tipo, agua nos viene muy bien. La Cueva Diglett está por acá, ¿no? Ruta 11. No podemos acceder a la Cueva Diglett. Efísima. Efísima, efísima. Por acá venimos. Efísima. No podemos ir a la Cueva Diglett todavía. Ahí tiene un Raichu, tiene un Raichu, tiene un Raichu, tiene un Raichu. Pero no es un Raichu a Lola. O sí, debe ser. En la estatua es un Raichu normal, pero quizás es una Lola. Ojalá, ojalá sea un Raichu a Lola para poner a Grimer. En fin, sería la pescadera, la pescadera loca. Sería la pescadera. No tengo, no tengo, no tengo la caña de pescar. No tengo caña de pescar. Eso es en el otro juego, en el directo. F. F. Hay que ir a SSN, nada más. No puedo hacer nada más. Me dijeron, a ver si acá nos dan algún... Hola, hola, buenas. Entré en el trigo, lo entrenamos, se nos rotan ese experto un poco en tipo eléctrico. Sí. Pero no puedo ir a la cueva de Iglet, al túnel de Iglet. En fin, acá podemos comprar algo. ¡Ah! Las pociones, las pociones, las pociones, las pociones, las pociones, las pociones. Super pociones. Sí. Guerra rápida. Me gusta, compro una. Sí. Super pociones, tenemos que comprar tres. Tres super pociones. Perfecto. Perfecto. Después lo demás no. Repelentes tenemos... A ver, hola, hola. ¿Me da algo? No me da nada. Voy a pasar esto medianamente rápido. Quizás haga un pequeñísimo corte. Hablo con todos los de la ciudad y si hay algo interesante lo pondré en cámara. ¡Ah! Me dio la piedra a trueno. Me dio la piedra a trueno que me sirve de absolutamente nada. Pero bueno, me dio una piedra a trueno que peor es nada. Me dio una piedra a trueno. Bueno, bueno, bueno. Preferí la lunar. Pero bueno. Ok, ya me recorrí las tres casas que había en Ciudad Carmín. ¿Hola? Sí, hasta el final del puente percibe que a mí no se les desean. Pero, pero, pero... ¿Ah? ¡Ah! ¡No puedo volar! ¡No puedo volar! ¡No puedo volar! ¡La cagada! ¿Qué? ¿Cuánto vamos? 18 minutos. Ah, no, no, no me puedo creer. Y tengo... No me puedo creer. No me puedo creer. No, tú... No saqué el trimmer del PC. Tengo un Jorge que lo voy a levelear. Lo voy a levelear. Vamos a levelearlo rapidísimamente. Eh, pequeño corte. Leveleo a Jorge. ¡Uy! La cagada, la cagada, la cagada. Eh, 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 eh. Hermanos, 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 hermanos. Pensé que Jorge iba a ser una mega verga, pero no. Pero no. 84 ataque físico. Tiene excavar, respiro, doble filo y deslumbrar. Está loco, está loco, está loco. Está loco este Jorge. Jorge puede paralizar al Raichu, meterle, excavar, curarse la vida con respiro. Es tipo normal puro, ¿no? Ya veo que en este hack room es normal volador y es un F gigante. Normal puro, perfecto. No me puedo creer. Se viene el SSN. Se viene el SSN. Se viene el SSN. Sí, sí, se viene, se viene, se viene. Hola. Cuidado, el equipo rocket también está a bordo. Acá había combate. Había combate contra el... Había combate contra el rival, contra COVID-19. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No quiero hacer combate, no quiero, no quiero. Te juro que no quiero. No quiero, pero supongo que tengo que hacerlo. Sé por dónde es el combate, pero no quiero ir, te juro. Hola. ¿Me cura? ¿Me cura? Ay. Nos cura, nos cura, nos cura, nos cura, nos cura, nos cura. Ok, no está mal. No está mal saber que acá nos curan. Esta quiere combatir. Yo no quiero combatir. Por nada del mundo. Ok, en esta puerta acá nos curan. Ok, es interesante saberlo. Nos acercamos a COVID-19. Hola. Voy entrando a todos. Hola. No creo que me den nada. Supongo que querrán combatir. Ah. No, ok. Bueno. A ver si acá me dan una piedra lunar o algo. Hiper poción. Gracias. Gracias. La necesito. La necesito. Estoy... 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 No, equipo rock. No pasa nada. No pasa nada, combativo. Granbull. Me intimida. Cuidado. Golpe de cabeza. ¿Cuánto le sacamos? Granbull es tipo Ada en esta generación. En esta... Rugido. Que saca Empolion. Que saca Empolion. Que saca Empolion. 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 Empolion si yo le agarre a mitad o algo así sería la puta clave. Sería la clave. La clave. En fin, los ataques tipo Ada que nos hagan van a ser poco eficaces. Rasurruja y le quitamos más en la mitad y le bajamos la velocidad. Lo cual es súper bueno. No, pe cabeza me saca nada. 16 peces y salmuera loca. Salmuera loca. Peter sube el 36. Perfecto. Vika. Noobstar sube. También August Pro. Bla, bla, bla. Brilum. Brilum. Cuidado con Brilum. Brilum tenemos con Vika. Creo que va a ataque es un por cuatro. Es un por cuatro. Telepata. Me da igual los ataques tipo... Es un por cuatro y saca prácticamente nada. Para ser un por cuatro le saca nada. En fin, Vika. ¿Qué quiere aprender? Reciclaje. No. No. Reciclaje lo que hace es volver a utilizar la valla que se consumió anteriormente. Pero no. No. Miss Magius dijo no. Nuster no. Peter no lo toca. Jorge con excavar. Con doble filo no lo toca. August Pro, August Pro. August Pro ahora mismo es el mejor Pokémon que tenemos. Psiconda. ¿Cómo? Rincor. Rollo de burbuja. Le sacamos de la mitad de la vida. Y ahora tenemos a Muera Loca. No me mata un psiconda. Joya de luz. Poco eficaz. Uy, menos mal. Menos mal. Joya de luz. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasan? ¿Qué le pasan a estos entrenadores? ¿Qué les pasan? ¿Qué les pasan tan locos? Tan locos. Tan loquísimos. Tan loquísimos. Tan loquísimos. Tan loquísimos. Necesitamos otro Pokémon. Necesitamos que Miko sea un Clefavor. Que Vika sea un Simi Sage. Noobser. Noobser es Noobser. Bueno, después Peter. Necesitamos a alguien que ayude a August Pro. Porque August Pro no puede solo. No puede solo. No puede. No puede. No puede. Que por el lado especial aguanta nada. 23 minutos. Voy a ser un poquitito más. No. Voy a ser. ¿Hacemos combate contra COVID? Es que si me va a ir el tiempo. El tiempo. Ah, por acá no es. ¿Hola? Ah, quizás tengo que combatir contra los miembros de Team Rocket. Zalandic no aguanta nada. Tiramos un golpecabeza. Debilitado Zalandic. Perfecto. 200 cadabras. Sigo. Vamos a ser más rápido. Golpecabeza lo debilitamos. Stilix. Bueno, cuidado. Vamos con August Pro. Cuidado con Stilix. Cuidado que es un Stilix. Cuidado que es un Stilix. Rayo Burbuja. Me gustaría que me den la Mega Piedra. Un Mega Empodium que no existe. Pero quizás este Hack Room sí. Rayo Burbuja no lo puede aguantar. Así que es un PC. No lo puedo creer. Chirrido. Ay, si se venía un Terrimoto nos destrozaba. Fuerza Lunar, Nico. Me... Ay, fuerza Lunar es súper bueno. ¿Pero qué le saco? ¿Luz Lunar? Le saco Luz Lunar. Luz Lunar. Luz Lunar. Porque lo podemos llegar a curar con pociones, etcétera, etcétera, etcétera. Con alguna que otra vaya. Que eso sea una Piedra Lunar, por favor. Maskerain. Me intimida. Golpecabeza. Le sacamos nada. Lo flincheamos. Golpecabeza. Paralizador. Me cago en la cara de susto. Bueno, bueno. ¿Cuánta velocidad me quiere bajar este Maskerain? Cara de susto. Lo falla. Me paralizo. Tornado. Cuidado, Peter, 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 Peter. Uf. Uf. Bien, Peter. Jorge. Lux. Leí Lux. No leí Lux. No, no, no. No puede ser Lux. No puede ser. No puede ser. No leí Lux. No leí Lux. Era otro Pokémon. Era... Ah, Togepi. Los dos minutos de Togepi. Por cierto, me olvido, me olvido. Ah, lo funi. Ay, leí Lux. Menos mal. Menos mal. Tiramos un... Deslumbrar. Vamos a tirar un deslumbrar. Ah, es exactamente igual porque lo vamos... Ah, estoy al revés. Le está dando el culo. Estoy al revés. Hola, hola. Deslumbrar. Paralizamos este que le hicimos a lo funi. Y ahora tiramos un buen doble filo pegando. Oh, ah, 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 ah. Como quita, como quita. Que Jorge tiene 141 peces. ¿Cómo tiene tantos peces, Jorge? ¿Qué le pasa a este Jorge? ¿Qué le pasa a este Jorge? Que está loco. Está loco. 141 peces. Está loco. Está loco. No se resumen al nivel 37. A ver si aprende. Sí, que como la sombra, rayo hielo, cosas así. No leí el Pokémon. No leí. No leí. No leí. Y vamos con Agus Pro. Agus Pro lo tiene que hacer bastante. Viene un rayo de burbujas al muero. Que se mueva a Gurdur. Es un tipo lucha. Me cago en la madre que lo parió. Es tipo lucha. No hay problema. No hay problema. Cambiamos, 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 cambiamos. Cambiamos. Ponemos a Nico. Y Nico con Fuerza Lunar le debería hacer bastante, bastante daño. En teoría, en teoría estoy bastante tenso, estoy tenso, estoy tenso. A ver Gurdur que me hace espabila. Nico lo aguanta, Nico lo aguanta. Nico lo aguanta súper bien. Espabila creo que no puede fallar. ¿Voy a tirar un... Masa Cósmica? No. Tiramos Fuerza Lunar. Fuerza Lunar le debería me quitar bastante porque es súper eficaz. Pero no prestaba a favor. A un Gurdur. No es un Conkeldur. Más de la mitad. Lo cual es súper bueno. Lanzar rocas no me debería quitar demasiado. Nico lo aguanta, Nico lo aguanta. Nico lo aguanta súper bien. Y Fuerza Lunar. Quiero la Piedra Lunar para Nico. Para que sea un Clefable. Y una vez que sea un Clefable va a ser el mejor Pocón. El mejor Pocón del equipo. En fin. Continuamos. Nico 542 de Vika, bla, bla, bla. Vika solo 938. Vika solamente evoluciona con la Piedra. Hoja. 547 puntos de experiencia. Jorge, bla, bla, bla. Spritzi. Spritzi es tipo Hada. Por lo cual vamos con Agus Pro. Que no le puede hacer nada eficaz a Agus Pro. Y tiramos Rayo. Rayo Bruja. Después un Salmuera. Cuidado que están en 37. Es decir. Están a muy alto nivel. Bueno. Voy a parar de hablar. Sí que me voy a quedar fónico. Ya pasaron los dos minutos. Fuerza Lunar es poco eficaz. Me da igual. Me saca nada. Salmuera. Son 150. Spritzi debilitadísimo. Oy, 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 oy. ¿Y este objeto para finiquitar el capítulo? ¿Para finiquitar el capítulo? Tormento. Tormento. Yo estoy viviendo un tormento. Yo estoy viviendo un tormento. Con Nico que no evoluciona. Con Vika que tampoco va a evolucionar nunca jamás en la vida. Es que increíble. Además tenemos a Peter Parizado. Un objeto. Tiene un objeto. Tiene un objeto. Que sea. Que sea una piedra lunar. Vaya Tania. Es una piedra lunar. En fin hermanos. Por acá voy a dejar el capítulo. Me encantaría que reventaran el botón de like. Que se suscribieran al canal si no están. Que activaran la campanita. Que me siguieran en mis redes sociales. Que siempre hay un link en la descripción. Recuerden unirse al servidor de Discord. Y también tienen en la descripción el link de String Notes. Por lo cual pueden comprar un cofrecito. Y es una ayuda gigantesca. Así que nada hermanos. Nos vemos próximamente en un nuevo capítulo. Adiós.